El viejito toca un muro Mientras juega al yo-yo con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un tres Mientras mueve los dos pies con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cuatro Siempre que va al teatro Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cinco Mientras baila y pega un brinco Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un seis Siempre toca sin jersey Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un siete Y se le hinchan los mofletes Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un ocho Mientras abre un bizcocho Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un nueve Y todo el cuerpo se le mueve Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un diez Y empieza otra vez Con su tic-tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos Vincoribincoridoc El ratón subió al reloj Al corro de las flores Ramos de colores ¡Achís! ¡Achís! ¡Achís!